Una noticia que, bueno, la verdad siempre esto genera molestias, indignación, uno no puede entender cómo puede pasar esto, pero sucede. Ensuciamos nuestra propia casa, seguimos teniendo el problema de la gran cantidad de basura que arrojan en las sierras, en nuestros bellos circuitos turísticos. Un trabajo de nunca acabar para la patrulla ambiental, que a veces no da basto porque cuando arregla o cuando limpia, al otro día ya nuevamente rompen o arrojan basura. Estuvimos hablando con Matías Mari de la patrulla ambiental, que justamente se refiere al tema. Sí, Dani, te damos con otro caso de que han tirado mucha basura en un sector del cortafuego. Acá en el Dragón, a la base del Dragón. Y bueno, pusimos cartelería, estamos poniendo patrullaje constante, trabajo mancomunado con la gente, que nos va pasando datos. Ayer nos pasó el dato de que los que arrojaron esta basura es una camioneta verde. Estamos buscando a ver quién fue, estamos tratando de investigar un poco en la basura. El problema es que no se para, seguimos trabajando y la gente no toma conciencia de que culpa de lo que tiran, alejan turismo. Se generan contaminación y hasta pueden generar algún incendio importante por el tema de lo que es vidrio y latas sobre cosas secas. Siendo que está la posibilidad de llevar al basural, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio. Por ahí es hasta menos complicado el trayecto hasta el basural y es más cómodo que traerlo para este lado. Exacto, recién, bueno, vos sos testigo, le dimos una vuelta al camino con la camioneta y más allá de todo que sea una 4x4, le cuesta bastante, está bastante destruido por el tema piedras. Hay muchas piedras, está roto el camino, pero porque es un camino para transitar solo desde los bomberos y es un camino que es para pasear. La gente igual se empecina a entrar a romper el auto para poder tirar la basura, siendo que, como decís vos, tienen gran parte de asfalto para ir hasta el dique y la parte que tienen en tierra es unos metros que es muy chica y que está en buen estado. Mati, se trabaja también en señalización, estamos viendo los carteles, incluso aquí en un lugar donde, bueno, seguramente tiene mucha gente a caminar, hay tachos de residuos también. Sí, pusimos tachos, pusimos los carteles, bueno, uno de los tachos recientemente ya se lo robaron, esos están enterrados con hormigón, pero parece que lo movieron entre varios y lo pudieron sacar. Más allá de eso, se está trabajando constantemente y se busque el apoyo de la gente, que lo que vean, que se hable, que se denuncie para que podamos entre todos luchar un poco contra todo este tipo de agresiones a la propia ciudad de La Falda. Se puede denunciar a la misma municipalidad, ¿no?, por mesa de entrada. Por mesa de entrada a la misma municipalidad, si tienen alguna foto, llamando al 103, llamando a la Secretaría de Turismo, pidiendo por la patrulla ambiental, hay varios lugares donde se puede denunciar y nosotros tenemos fuerza de policía, ya hemos hecho varias actas, ya podemos intimar a la gente que hace esto. Lo que pasa es que parece que no toman conciencia de que lo que están haciendo más que todo es arruinando el paisaje que tenemos, que es espectacular, como veíamos recién, y lo único que hacen es arruinarlo, no les importa, se ve lo que es La Falda en sí.